Vamos a hablar en esta oportunidad de las infecciones gastrointestinales y cómo manejarlas en casa. La infección gastrointestinal la podemos entender como diarrea, vómito, dolor abdominal. Puede estar en relación con virus la mayoría de las veces, puede estar en relación con bacterias en una cantidad o una proporción pequeña, puede estar relacionado con parásitos en otra proporción. Todo depende de dónde se adquirió la infección. La infección se pudo haber adquirido en los jardines, en los colegios, en el ambiente en general, en la familia. Primero, no dejar que el niño se deshidrate. Tenemos que darles sales de rehidratación oral. Perdió agua, perdió sales minerales, perdió otros tipos de electrolitos. Vamos a reemplazarlos con sales de rehidratación oral que van desde el número 60 al número 75. También lo podemos manejar con medicamentos para el dolor. Más de 4 o 5 diarreas en 2 horas o más de 10 diarreas en todo el día. Cuando ya no acepten la vía oral, cuando estén vomitando lo que consumen, incluso las sales de rehidratación oral. Cuando asistir, cuando llevan más de 2 o 3 días con fiebre, que sea de muy difícil control con el medicamento habitual. Cuando el dolor abdominal se está localizando en alguna zona específica del abdomen, posiblemente en la zona baja del abdomen o el dolor es insoportable.